¡Pero muy buen viernes para todos! ¿Cómo andan? En un ratito la tenemos, en un ratito ya, porque ya está lista. Y nos tenemos que apurar porque si no van a ser, Luca, acá en este estudio. Tenemos a la gran campeona de Marte. ¡Bravo! Mica Biciconde nos visita hoy. Le tenemos un montón de sorpresas. Un montón. La vamos a, pero a tener como loca. Durante mucho, muchas horas la vamos a tener sorprendida. Mirá que no es fácil sorprenderla, ¿eh? Tenemos de todo, un despliegue tenemos hoy, chicos, un programón. Pero antes nos vamos a ir al móvil porque parece ser que... ¿Quién no puso alguna vez música un poco fuerte, no? Parece ser que ellos pusieron música un poco fuerte. El vecino no le gustó y salió a los tiros. ¿Hay más de dos personas internadas? Sí, hay un joven que está muy grave, dos mujeres con lesiones. En un mismo predio, vamos a ir minutos al lugar, le cuento más o menos cómo es la situación. Viven familias. Un joven, que es la víctima, le reclama a su tío por la música fuerte de los inquilinos del tío. Alquila una parte de una vivienda, ponía música muy fuerte y va a reclamar. Ahí cuando, en ese lugar. Ahí tenemos el móvil, ¿eh? Ahí estamos en vivo. Cuando empieza el reclamo se produce una pelea y el tío, Pedro Alfredo Galop, 54 años, que está detenido, efectuó varios disparos, al menos cuatro disparos con un revólver calibre 32, e hirió gravemente a su sobrino, Lucas Darío Galop, de 29 años, que fue trasladado de urgencia, fue operado, está muy grave. Hay otras dos mujeres que resultaron heridas de gravedad, todo por un conflicto vecinal, de los que hemos contado y conocemos varios, que arrancan con una nimiedad. En este caso, porque un inquilino, que no son los de la pelea, ¿eh? Que un inquilino ponía la música alta, fueron a reclamar. El reclamo es con el dueño de la propiedad. Sobrino al dueño de la propiedad. En esta casa previa, ¿qué termina de esta forma? Es en esta casa que estamos viendo, ¿no, Pablo? En esta casa, y ahí está Nacho. Ahí está Nacho, vamos a ir al móvil, porque en esta casa se dispararon, ¿cuándo fue esta noche? Sí, en las últimas horas. En las últimas horas terminaron a los tiros, Nacho. Hay tres heridos, uno grave. Es tremenda, tremenda esta historia, Denise. Buen día para vos y buen día para todos. Imagínense, la música a todo volumen, domingo, una de la mañana. En esta casa, arriba vive el tío de 54 años, como recién lo comentaba Pablo. Abajo vive el sobrino, Lucas, de 29 años, con su pareja, con su mujer, que tienen chiquitos, que tienen chiquitos tíos, chiquitos chicos, perdón. Y adelante vive, a ver, está compuesto por toda la familia. También está la hermana del agresor, Gladys, que vive abajo, que está del lado de Lucas. ¿Qué pasa? A ver, en ese momento, quienes tenían la música a todo lo que da, eran unos inquilinos que vienen en el fondo, acá, de esta propiedad. Estamos en la Haya 1824. Sí. Era un volumen ya insoportable. Como justamente esta gente le alquiló al tío Lucas, se acerca, el sobrino le dice, por favor, deciles que paren la música, que se termine esto. ¿Cómo termina esto, con la música bajándose el volumen? No, termina a los tiros, de la peor manera. Pero a los tiros entre ellos, no con los inquilinos. No, no entre ellos, entre ellos. No con los inquilinos. Este hombre, el agresor de 54 años, balea a su propio sobrino después de discutir con él, le da cuatro tiros, ahora está muy grave, uno de estos tiros le dio en el tórax, otro le perforó el intestino grueso, otro disparo le dio en el hombro, todavía no puede mover su brazo desde el codo hacia su mano, no tiene movilidad en ese sentido. Mientras me acerco a tocar timbre, a ver si sale alguien, estuvimos trabajando... ¿El sobrino le fue a pedir silencio? No, no, la carácter es intento de homicidio, sin duda. Homicidio en grado de tentativa. De hecho, está ahí. Ahora, ¿estás tocando el timbre, Nacho? Es la que interviene. Sí, 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 a ver si sale alguien. Sabemos que el hombre está detenido. De hecho, nos contaban los vecinos que escucharon los disparos. Algunos de ellos no quieren hablar en cámara, entendiendo, bueno, que la situación es delicada, obviamente. Porque viven todos juntos. Primero, viven todos juntos. Pero no solamente vale a Lucas, sino que golpea a su propia hermana, este hombre. La golpeó, la tomó a golpes de puño. Gladys está, realmente nos contaban los vecinos, con la cara inflamada, con golpes que recibió de parte de su hermana. Pero tiene que haber algo previo, chicos, a esto, ¿no? Porque un sobrino que te envió de silencio por tus inquilinos y terminas golpeando a tu hermana, pegándole cuatro tiros a alguien, me parece que hay algo previo. Y además, perdón, Nacho, pero si ninguno de los vecinos quiere hablar es que evidentemente estamos hablando de una persona violenta que le tiene miedo. ¿Nos cuentan? ¿Sabés qué pasa? Nos cuentan que hay un tema familiar. Por ejemplo, entre la tía de Lucas y su tío ya el diálogo no existía, no se hablaban entre ellos. De hecho, también había una disputa por el terreno, les recuerdo. El agresor vive arriba, las víctimas viven abajo. En el fondo hay unos dos o tres departamentos que me cuentan que los alquila el tío. Y el problema también era por el terreno. No, se ve que el tío alquila todo, ¿no? El padre y la madre del agresor. Claro. Ahora, el tema es, digamos, cuando vos decís no se lleva bien con la tía, ¿la tía sería la mujer de este hombre, del violento? No, mirá, repaso de vuelta, repaso de vuelta. Abajo vive Lucas, que es la víctima de 29 años, que es el que recibió los cuatro disparos. Él vive con su mujer y sus dos chiquitos. Eso en el fondo de planta baja. Adelante, en planta baja, vive la tía de Lucas. O sea, la hermana del agresor. A la que vive ahí adelante le pegaron. Exacto. La que vive ahí adelante le pegaron. Los que viven atrás le dispararon y ahí arriba vive el... Debe ser la mamá. Es la tía de la víctima. El tipo bajó y le pegó a todo lo que encontró, digamos. ¿Y dónde están los ingilinos? Primero discuten. A la hermana. ¿Y dónde están los ingilinos? Acá es el típico pH al fondo. Es el típico pH al fondo. Acá hay un pasillo, hay un hall de entrada, donde en la primera vivienda vive Gladys, que es la tía de la víctima. En la segunda vivienda vive la víctima con su mujer y sus hijos. Arriba vive el tío de la víctima. Y en el fondo están estos departamentos que están en alquiler. ¿Quiénes estaban con la música a todo volumen? Los inquilinos. Yo al principio cuando llegué acá, Denise, digo, bueno, ¿qué pasó? ¿Habrá estado el sobrino con la música a todo volumen? ¿Qué es lo que yo entendí? No, me cuentan que finalmente eran los inquilinos. Igual nada justifica que bajes a los tiros. Me cuentan que primero golpeaba la puerta y le decía Lucas al tío, bueno, que paren, que corten la música. Al rato él bajó completamente desencajado, me cuentan, fuera de sí. Y en todo momento se agarraba acá la cintura, como que ya ahí en ese momento Lucas, la mujer de Lucas, pensaron que se venía lo peor. Dicieron, bueno, ¿qué tiene un arma? Efectivamente, saca el arma y ahí le efectúa los cuatro disparos, que ahora este hombre está detenido. De hecho, Nacho, cuando llega la policía, entran a la casa en el primer piso, demoran a Pedro Alfredo Galop, del violento, del Se Trata, y secuestra un revólver marca Tejano, calibre .32, con número de serie, seis municiones intactas, una vaina servida y siete vainas servidas en el piso, o sea, fueron más de cuatro tiros. ¿Le pegó cuatro? ¿Hay impactos de bala? Sí, ocho, porque había una vaina servida en el revólver. Ocho tiros. Me cuenta que los impactos de bala quedaron en la pared y estuvieron muy cerquita de quizás darle a los hijos de la víctima, que son chiquitos. Y un dato más. Puede ser una tragedia mucho peor. Claro, y un dato más, un revólver que ha de 32, el tambor tiene cinco o seis, más de eso no tiene. O sea, que lo cargó con besos. Sí, una vaina servida en el tambor, y otra siete en el lugar, o sea, que fue... Tiró, descargó. Lo que hace, no es una pistola, es un revólver, quedan las vainas en el tambor. Una vez que vació el cargador, sacó el tambor, tiró las vainas, volvió a cargar y siguió tirando. O sea, que tuvo un tiempo, chicos, un loco. Fue criminal lo que hizo, sí, sí, sí. Impresionante. Nacho, bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Yo creo que no, no creo que salga en libertad muy fácilmente este hombre, ¿no? Gracias por tu laburo, te mandamos un beso grande, Nacho. Chao. Bueno, llegó el momento de presentar... Bueno, vamos. Permiso, me levanto. A ver. No la pudimos abrazar desde que ganó, Pablo. Claro. Estuvimos ahí haciendo hinchada en lo de Katy Fulop, nos juntamos todos a verla. Ganó, gritamos, copita. Pero no la pudimos abrazar, así que nos llegó el momento. Bienvenida a la campeona de Masterchef Celebrity 3, Mika Biciconte. ¡Qué honor tener a la campeona de Masterchef Celebrity, Mika Biciconte! ¡Mika Biciconte! Bienvenida. ¿Quién diría este abrazo, no? ¿Quién diría este abrazo? Ahora, que vos ganabas, sí lo decíamos. Mirá, mirá. Mirá, ¿quién diría, no? Esto es raro, esto es raro. Esto es raro, todo es raro. Vení, sentate, Mika. ¿Cómo andás? Amigo, está en lo mejor que te leo. No, 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 no. Es tan contagiosa la rica, tan contagiosa. Ay, sí, no, no, es genial. De loco. Ese miedo. ¡Ah, bueno! No. Bueno, ¿me contás cómo lo viviste? ¿Con quién estabas ese momento de, gana, Mika, dijo? Ay, fue como, ¿no? La pasé mal. Porque, nada, viste que el corte es largo. Sí. Y para mí es tremendo. Yo estaba en la cama también, igual que Tommy, estaba con mi pareja. Sí. Y me acuerdo que estaba acostada, y yo dije, ay, qué mal estoy pasando, Dios. Ay, sí, sí. Y Fabián me decía, pero duele la panza. A vos le digo duele la panza, y a mí qué onda. Claro. Y... No caladuras. Y, viste, Santi, vamos al corte. Y vamos al corte. Vas a Mar del Plata y volvés y sigue el corte. Fue eterna. Y cuando volvió el corte, dije, no, no quiero ver si estaba así, no quiero ver. Y Fabián me dice, yo tampoco, no, pero mirá y escuchá. Le voy a decir, me decí. Además, viste que lo dijeron muy rápido cuando volvió el corte. No, sí, sí, tremendo. Y ahí, en salto, pegué, mirá, te estaba chocis. Y dije, ay, también, saltó, se tiró encima. Le digo, boludo, no, no, la primera... Bueno, ahí. Y, no, re bien. La verdad, una emoción. La parte más linda para mí fue cuando dijiste, bueno, me voy a dedicar a este bebé que hace tanto tiempo que lo estoy deseando. Ay, sí, ahí lloro, viste. Sí, sí. Sí, fue re emocionante, así que estuvo lindo. Y la realidad es que, Mika, ya estabas muy cansada, pobre. Se la revancó, eran horas y horas de grabación. Ahora que le falta la revancha todavía, ¿eh? Bueno, no daba más igual, no daba más. No es lo mismo una vez por semana que todos los días. No, no, nunca pedí una chucha. Vos entrás como una lechuguita, vos entrás como una lechuguita. Olvídate, pero no, 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 entiendo eso. No, fue muy largo, bueno, vos también lo viste. Loca que aceptaste, loca. Nada, siento que, viste, cuando uno labura que querés devolver... Es como una gratificación, es como gratificar al otro, ¿no? Sí, no, viste, no puedo seguir en el laburo. Me cuesta. Y así sigo trabajando. Tampoco podías ni pedir una silla. Le digo, sentate que después te vas a repetir. No, no, no. No, estoy bárbara, estoy bárbara. No, 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 porque si no es la victimización... Ay, la embarazada está en la silla sentada, no puede más. No, no, no es así, mirá lo que es. No, no, no. Tenemos para ver un poquito de lo que pasó. Vamos a ver un resumen de cómo se consagraba campeona Mica Biciconte. Mirá. Mica Lorena, Biciconte, adentro. ¿Cómo estás? Sin dormir, estoy muy nerviosa, pero muy contenta. Para mí es súper emocionante haber transitado todo mi embarazo acá. Súper lindo. Así que, nada, súper contenta. Es un lindo recuerdo que me va a quedar. Y en esta instancia, la final, el esfuerzo, el sacrificio, sí emociona. Y se sienten las semachas. ¡Vamos, vamos a hacer el mundo! Los tres menús que tengo los practiqué tres veces, pero es ir haciendo tres, cuatro cosas a la vez. Este se quemó. No se me hace y ahí me empiezo a preocupar. No. Vamos a vuelta. Perseveré, triunfarás. ¿30 clavados? Sí, 30 minutos y esto termina. Dale, amor, no volviles. Pongo la remolacha. ¡Ay! ¡No! Limpio el plato. Todo ese tiempo es extra que no estaba pensado. Se empieza a complicar. Vamos, 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 ya está. La cuenta final es escalofriante. ¡Tres, dos, uno! ¡Manos arriba! ¡Arriba las manos y fuerte el aplauso, participantes! Llevo los tres platos. Estoy feliz. Lo di todo. Todo. Y voy con esa sorpresa. No hubiera puesto el fuego nunca. Se presentan así. ¿Dónde? Muy buenas las cocciones y sobre todo esta salsa me quedó un buen recuerdo. Y es creo que el conjunto de haber terminado los platos, del esfuerzo, que te lo halaguen, me emociona. El ganador o ganadora de esta tercera edición de MasterChef Celebrity es... ¡Mica! ¡Mica Biciconte! ¡Ay, ganadora! ¡Micaela Lorena Biciconte! ¿Gané yo? La gente pensaba que no lloraba. ¡Mica Biciconte! ¡La bonte ganadora de MasterChef Celebrity! ¡Mica Biciconte! ¡Mica Biciconte! ¡Mica Biciconte! ¡Mica Biciconte! ¡Mica Biciconte! No, sí, estuvo buenísimo, ¿verdad? Y la reíste, te reíste y lloraste. Estabas ya como... No, nunca. Estabas al borde ya de... Yo digo, la gente para mí pensaba que no lloraba. Nunca lloré tanto en mi vida en un programa como en ese. Y no lloraste tanto tampoco. Para mí lloré un montón. Claro. En relación a lo que llora probablemente sea muy... Para mí fue culpa de Paulo, que empezó a llorar todos los programas. Yo te hice llorar un par de veces. Pero a Paulo le llevaron a su mujer, que está que hace 30 años, y la ve toda la mañana, la miró y se puso a llorar. Sí, también lo casaron, todo. ¿Hubo reacción de Luca cuando festejaste, cuando levantaste el trofeo? ¿Hubo un movimiento, un algo? Luca patea las 24 horas, te lo juro. Todo el tiempo fue bolinado. Salió a cubero. Sí, aparte cuando digo que me enojo, también se enoja. Es como, viste, siente todo. Dice que reciben todas las sensaciones. Además, con el trajín del embarazo, te digo que cuando nazca, te duerme. O sea, te duerme todo el día y de noche va a bailar de acá hasta los 9. Sí, porque cuando nacen tienen los mismos horarios. Ah, buenísimo. Dice que hay veces que patean de noche y el día lo dice. Bueno, va a ser igual. No, porque igual ya no dormís a esta altura, ya viste que no dormís. Ayer de la noche me sentía mal y se ve que empecé a respirar, no sé. Viste, tipo, como, ay, qué embarazada estás. Y el momento fue a mí me dice, no sé si estás soñando o estás bien. No, digo, no, me estoy ahogando, me estoy ahogando. Ah, no estás soñando. No, me estoy ahogando, le digo. Sí, ya no tengo muy alto todavía, entonces. Está muy alto. Sí, está, sí. No, y aparte me patea la costilla, pero bueno, nada. ¿Qué semana estás, Mica? Creo que 36 o 37. De acá voy al médico, pero ya pierdo la cuenta. Dentro de una semana ya pueden hacer perfectamente. Ahí. Ya estamos. Ahí el tanteo. Mica, vos, tengo entendido, lo conociste a Fabián, son los de Mar del Plata. Tenemos un par de sorpresas para vos. Ay, no me gustan las sorpresas. No, soy linda. No, 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 no olvidaste. Precisamente lo sabemos porque lo dijiste varias veces. Sí, no me gustan. Pero son sorpresas lindas. No vamos a ir a Mar del Plata porque de esta relación me parece que hay una culpable. que es una amiga de Mica que es Maipi ¡Estás jodiendo! ¡Qué diosa, Maipi! Sí, siempre diosa Hola ¿Qué haces, Abia? Hola, Denise Hola, amiga ¿Cómo estás? Bien, vos ¿Estás enfrente de tu departamento? Así es, estoy enfrente a Varese que yo vivo acá parte acá y parte en Buenos Aires así que sí ¡Qué divina! Te estamos esperando acá Con Luquita Bueno, escúchame, Maipi ¿Nos contás cómo fue esto? Ella es la responsable de la presentación Ella es la culpable La culpable de todo esto La culpable Que van a hacer todo Pará, pensá que yo con Maipi cuando yo me vine a vivir a Buenos Aires ella me hospedó un mes Ustedes se conocían de antes No es que se conocieron acá No, fuimos finalistas de Reina Nacional del Mar nos ganamos claramente ¡Qué genial! Pero fuimos finalistas compartimos y ella se vino antes a Buenos Aires y le empezó a ir muy bien y me decía ¡Te tenés que ir! Le digo, no, no Maipi, no me jodas Le digo, no voy a ir Cuestión que me animo voy y ella me hospeda después, bueno yo me fui a una residencia pero tampoco daba a cagarle la vida Movede Te instalaste con rayitos No, no un mes Un tiempito Igual, Pera dijiste algo que me interesó mucho que es que fueron finalistas de la Reina Nacional del Mar y tengo entendido que cuando no ganó mitad armó quilombo Lo quiero escuchar por Maipi eso Es verdad que armó quilombo Qué raro Yo creo que en la historia en la historia del concurso de la Reina Nacional del Mar no existió una mica Biciconte Me regalenté El quilombo que armó cuando no ganó ¿Y qué estaba? La Reina ahí parada y vos Me sacaron Me sacaron la seguridad ¿Cómo que sacaron la seguridad? ¿Vos me estás jodiendo? Sí, me dieron dos pares de zapato de regalo y me sacaron Pero pará Te lo juro Para callarte los zapatos Y encima se me rompió Pará, mi caesía ¡No quiero los zapatos! No, no me sacaron Pero esperá ¿Cómo era la competencia? ¿Era por belleza? No, no si no, no me hubiese presentado No, no, no era supuestamente es toda una mentira porque todos los que dicen quiero ser Reina Nacional del Mar amo mi ciudad Sí, yo amo mi ciudad pero de ahí había un auto que ganabas Ah, bueno Estabas por el auto Sí, el amor para el lado Pero todos decían bueno, no quiero representar a mi ciudad ¿Qué había que hacer? No, no, nada No, no Bailar alguna cosita ¿Vos qué creías? ¿Que eras más linda que la que ganó? La manita así No, no, no no creía eso Sentía que No, no sentía Había un acomodo Había un acomodo Ah, sigue acomodo Yo lo sabía Y yo lo sabía pero dije, bueno capaz que no entonces yo estaba así Arde para ver plata Viste, se llena Mar de plata de gente Ya tenía el dato Pero dije, no, voy a esperar porque no, no puede ser No puede ser Hasta que no lo corrobore Claro Y dame un princesa ¿Qué sé yo? No sé Bueno Y estaba Y me acuerdo que estaba tan nerviosa que había comido un montón de sanguchitos de miga con coca Tenía la panza Así Así estaba de perfil Y yo creo que ya no iba a ganar pero bueno yo lo quería intentar Y cuando hice en la ganadora se me trabó Claro Se me trabó Como cuando se te cruza y no hay vuelta Sí, se me trabó En el escenario Sí, se me trabó Y dije, esto es una cómoda No sé qué Ahí me agarran la seguridad Me bajan Y me dan así Me dice, toma ¿Qué? Los zapatos No quiero los zapatos Toma los zapatos Dame el auto Y yo quería Mira todas, viste Chicas, quejémonos Quejémonos Ahora se entiende que le dijeron que tenía un poquito más de asco y casi salen corriendo No, no, rechazo Arrugó a Martite Y vamos a estar repasando todo lo que hace Pero bueno Ahí me hice amiga y después me presentó a Fabián que lo cuente ella que sabe mejor que yo Que yo no sé la historia real No sé si Fabián les escribió Nunca supe nada porque nadie me hizo nada ¿Fabián pidió por ella? No, seguro que no Sí, bueno Sí, Fabián pidió por ella Yo estaba en ese momento en pareja con un jugador de Vélez Sí Le mandamos un besito Y bueno, nada Él directamente mandó un mensaje Le mandamos un besito a mi ex Le mandó un mensaje a él Y Y él hizo O sea, el responsable vendría a ser tu ex Le mandó un mensaje Y le dice, che, mirá Yo sé que También Sí, sí, sí Le mandó un mensaje y le dice, mirá Yo sé que estás de novio con Maipi Y Maipi es amiga de una chica que vi en un evento y me re gusta Y era amiga Dice, preguntale si está soltera La invitamos Cenita La trajimos a Mica porque no tenía auto en ese momento No Y porque se lo arruinaron en la reina del mar Y está ganando premio Y ese ganado Sí Para Mica Quiero la otra parte O sea, vos te llegas Y el mensaje de Maipi te dice, che, Cubero preguntó por vos No, primero me dice Mica, tengo a alguien para presentarte Ahí está Bueno, ¿quién es? Le digo Yo me separé hace poco No tengo ganas Le digo Me dice No, no, es re piola Aparte, yo no conocía re chamullera, mi amiga Bueno, dale Le digo, ¿quién es? ¿Quién es? Y me dice Fabián ¿Fabián qué? Fabián Cubero Le digo, no El pibe que está tirando línea en todos lados Le digo, no, no A mí no me gusta Ah, estaba tirando línea Es un pirata Se había separado Y bueno, nada Obviamente En ese evento Lo habías visto En ese evento Lo habías fichado también No, porque encima En ese evento Era un evento Un sol para los chicos Que competí justo contra él O sea, yo no le quería ganar No me importaba Ni él ni otro No me importaba Escuchame Quiero agregar a alguien más A este móvil Que también me interesa mucho Su opinión Vamos a ver Otra sorpresa Que tenemos para Mica Maipi ¿Lo tenés por ahí? A ver Lo traigo, lo traigo Hola, papá Hola, hola El papá Me pica un aplauso para él Muy bien Ay, eso es el par de plata ¿Qué es lo que te traje a papá? De tu papá Tanto se habló de tu papá Me mata con el bolsito Papá, modernízate Qué belleza la ciudad Qué belleza hubo en ese lugar La mochilita De ahí se va a pecar Tu hija se ríe de vos Después lo hablábamos Conseguimos algún canje Un canje Después te consigue Hay que cambiar el bolsito Claro Bueno, Hugo ¿Cómo estás vos? Claro, está bárbaro ¿Cómo estás? Contento, orgulloso Yo como siempre ¿Cómo? Mirá, el otro día pensaba que No sé qué dijeron Pero que nunca pensé Que iba a tener esas emociones Ay, mi amor Por estas cosas, ¿no? A través de la televisión El otro día me fui a verlo solo Me empiezo a mostrar como un estúpido Pero bueno Ay, que me mando un odio llorando Porque realmente los hijos No, 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 no Pero los hijos Esperá que te fuertes un cachito Ya sé, me va a pasar Ya lo sé Cuando sos grande Claro Pero realmente mucho orgullo Porque lo hablaba con mi señora Hice una carrera meteórica Seis años, siete años Es popular vista bien, ¿no? Buena cosa Sí Ser popular y que no te vean bien O ser popular por una mina Que ya demostró que es laburante Que trabaja, que es honesta Que es constante Que es regular Y entonces hay un dicho No quiero decir con esto No me lo saquen de contexto Pero hay un dicho que dice Que la voluntad La constancia Siempre vence al talento No es que no tenga talento Micaela Pero lo que más tiene No, no Lo aclaro Porque lo sacan de contexto La mató a la hija No tiene talento No dice eso No, no, no Pero la verdad Que tiene las tres cosas Es agarrida Es verdad que una de las características Más fuertes tuyas Es eso, Mica Es como la disciplina Mata a la inteligencia también Hay un montón de frases Que uno las puede aplicar después Para el lado que quiere No, no te quieras descubrir Tampoco No, no Chicos, saquen ese grass Hugo, acabas de poner No, no tienes talento No lo dijo el padre No, chicos No tengo un monitor Yo no sé lo que están poniendo Pero seguramente El talento tenemos todos Algunos mejor que otros Yo no Yo no tengo talento Es que yo tampoco sé cuál es el talento En realidad No sé Pero no importa Esté bien así ¿Cuál sería el talento de Mica? Ahí lo pusimos No, cagamos ¿Cuál sería el talento? No Y por ahí una dijo Es una bruta Pero es así Y yo soy muy consciente De que soy un tipo muy capaz Y muy inteligente En lo que a mí me gusta Que es la naturaleza Y la pesca deportiva Y después También sé muy bien Que un ingeniero Que un arquitecto O un profesional de la hostia Es ignorante en algún tema Entonces no se puede decir A la gente que es bruta Porque esas personas Te pueden dar clases En otras cosas No hay que escuchar Tal cual Me encanta escuchar a tu papá No, sí, sí, sí Aparte Yo cuando los presenté Ya que estaba re nerviosa Para mí era todo nuevo Que estén las nenas También que esté Fabián Después dijeron que Que como que fue una provocación Ay, chicos Qué estupidez No, pará Igual te voy a decir algo Porque Te quieren y quieren ir a ver A mí me pasó algo parecido Porque mi marido Conoce a mis hijos Desde re chiquititos Y los chicos tienen un padre Que además al principio La relación no era buena Y es muy incómodo también Para Martín presentarse Porque si vos hubieras dicho Soy la mamá Era un quilombo No, y si hubiese dicho Son las hijas de él Es como que me lo saco de encima Son las hijas de él también Es muy difícil Para mí no fue Yo le dije hijastra Como el término más correcto Para decir, bueno Que no lo iba a sacar No sé que tiene mala prensa Padrastro, madrastra Madrastra Es como Yo me puse a buscar en internet Y dije, no, pero está bien dicho Hija del corazón Está bien dicho, es eso Pero hija del corazón Me hubiesen dicho que No, hija del corazón Me hubiesen dicho No, la figura legal Ahora para de acá en adelante Es madre afín La madre afín Quieres a la madrastra No, o van a ser las nenas Medios hermanos de mi hijo Es como No, no sé Pero además, Mika Ayer, por ejemplo Lo importante que las quiera Me fueron a preguntar Y dijo que ella misma Había autorizado a las chicas Para que vayan No, sí, yo no me voy a meter En un quilombo El canal obviamente pide Yo escribimos nosotros ahí La emoción que tenían esas nenas Por eso, bien No, y estaban nerviosas también Porque Nerviosa Y está bueno dejar atrás Dejar atrás el conflicto Ahora que están ya en otra etapa Lo más lindo de todo Más allá de todo eso Fue ver que ellas estaban ahí Que Nicole lo autorizó Estaban con su papá Que se emocionaron Es parte de mi vida O sea, es como No puedo separar a tres nenas Son parte de mi vida Son parte de hoy La que convivimos Las hermanas de Luca Vienen y tocan la panza Hablan, charlan Tengo un cariño Es como muy difícil no querer Más allá de eso Yo no quiero ni ser la madre Ni mucho menos Pero tienen una remada Tengo una familia con ellos Mica, perdón Yo no he tenido muchas horas con ella He estado días Pero la verdad que es imposible No caer a esas tres nenas Porque de verdad lo digo Vino e hizo unos fideos Me acuerdo Con queso Y yo le meto mucho condimento Y él le hizo unos fideos Claro, como padre Viste, uno tiene más clara Y dijo ¿Y cuando venga tu papá No nos puede hacer de vuelta Los fideos? Ay, ya Querían tus fideos, Hugo Querían los fideos Escuchame, Hugo Me gustaría que me cuentes Cómo era Mica No, me lo quiso copiar Cubero Me lo quiso copiar Cubero Me lo quiso copiar Fabián Y no Nunca le iba a salir Fabián quedó abajo Mi viejo Mi viejo Era cocinero Tuvo cantina Tuvo restaurante Entre otras cosas Ah, de ahí viene el taller Yo no lo conocí Podrán para decir Que soy profesional Yo no lo conocí Igual podría ser profesional No, no, no Bueno, las pavadas que escuché No, no quiero hablar de esto Pero la verdad No, me encanta Porque es calentón Como vos, papá Que a veces le hace mal al mismo Tremendo Sí, sí, sí Él quiere hablar Él quiere aclarar todo ¿Sabés lo que me gusta? ¿Qué? No, claro Sí, tenés razón Sí, tenés razón Porque soy papá Y vos seguramente Pero bueno Ahora te digo algo, Denisse Yo te tenía una ficha a vos también Sí, ya lo sé Porque tenía sorprendido en la cocina Y lo hemos... Ah, mirá Pero bueno Yo me seguía por otro lado Yo también Fijiste, está pasando factura Caigo yo también Hugo Ay, Hugo, qué lindo Párate, quiero preguntar algo Hugo ¿Cómo era Mica de chica? Contanos la parte que no conocimos de ella De antes Igual Igual En el colegio Mirá, lo de... Siempre pregunto lo mismo Pero es un gato ¿Lo de la reina del mar estaba abajo? Sí Pará La reina del mar ya estaba abajo Y le dije a Mica ¿Qué te pasó, Mica? ¿Qué te pasa en la panza? ¿Por qué tenés tanta panza? Estaba caliente Me comí todos los sándwiches de Mica Y le dije de Maipi Esto lo juro por lo más sagrado Tremendo Juro por lo más sagrado Le dije a Mica Maipi Esa amiga tuya Es como la novia de Isidoro Cachorra Esa chica va a llegar porque es diferente Mirá lo que le dije a Mica Mirá Mirá la visión que tiene uno Bueno Volviendo a cómo era de chica Micaela Micaela me hacía ir al colegio Yo usaba sombrero antes Y aparecía el hombre del sombrero siempre Porque ella quería defender a todo el mundo Se conocía mucho que se copiaba Y sacaba mejor nota que la compañera No Pero pará Eso es talento Porque vos también ibas con un sombrero No, porque no era con la gorrita que tenés puesta Era un sombrero así Te faltaba entrar con el mate como Denise Y era un colegio público Y entraba y decía Mira, ahí viene el papá de Mica Todo el mundo ya sería Claro, el sombrero Con el sombrero así ¿Y por qué usabas ese sombrero, Hugo? Tremendo Porque es pecador No, no, tremendo Pero en el colegio no estaba pecador No, no, no No, no No, no No, no Quiere les cuento en un minuto Yo tenía una granja acuática Que era una granja acuática educativa Y todavía la tengo Producimos plantas acuáticas y peces de colores Ay, mirá Y venía a los colegios Yo tenía que No tenía plata para un auto nuevo Y era el único de la granja Y trabajaba en radio Entonces me compraba Jeep Sí Y lo figuraba como que era el vehículo de trabajo Para no quemarte la cabeza, claro Y era Y usaba una imagen El sombrero tenía Sombrero de todos los colores Tenía botas Y andaba todo el día así Porque me gusta Era el marketing Personal Vivía en una granja Sí, Hugo Lo quiero saludar a Hugo Acá tenemos el inteligente de la familia Que le enseñó a Mica No, no, no Por Dios, no Hugo, lo quiero saludar Yo nunca jugué en primera Sí Hugo, lo quiero saludar Soy Kavlan Sí Porque durante todo el tiempo que yo estuve en Masterchef Usted estuvo siempre muy presente Sí Su hija siempre lo menciona E incluso ante potenciales situaciones que pudieron ocurrir ¿Cómo actuaría usted? O sea, lo conozco perfectamente cómo puede reaccionar por boca de su hija que lo tiene siempre, siempre presente Y vuelvo al tema que usted mencionó recién, la frase esa del talento y del esfuerzo Los que somos del interior sabemos claramente a lo que hace referencia Porque en los pueblos chicos conocemos los créditos locales que no llegan a nada Los talentosos que no le ponen esfuerzo Y Mica, usted lo quiso decir, me parece que lo vi en el tiempo que estuve Es una talentosa, muy talentosa entre talentosas Pero además le aporta un esfuerzo y nadie le puede ganar Porque tiene mucho trabajo de por medio Eso me parece, eso es Mica Ay, le daría un beso, qué amor Qué lindo Y no hablo más bien de vos, nunca más No, yo lo vi como televidente de Fonsi y se lo merecía por supuesto también Pero cuando yo vi que hizo tres platos en simultáneo y haberlo ensayado tres veces Y cronometrarlo, eso es una persona que respeta la profesión de cocinero Cosa que los cocineros eso lo ven muy bien Porque si vos amás y tomás en serio su profesión, a ellos les gusta Y claro, exactamente, ven respeto Y me pareció que ahí fue la diferencia con Micael y con Fonsi Sí, les quiero hacer una pregunta, Hugo, Maipi Si me esperan un segundito Porque Hugo, vos estuviste muy presente Pero muy presente durante todo Masterchef Escuchamos hablar de vos Y ahora te estamos conociendo Pero también hay alguien que es muy importante en la vida de Mica Y que va a ser toda una sorpresa Porque es muy difícil que hable Y es tu mamá, Mica Ah, no, no, habla La tenemos a tu mamá Marcela, bienvenida, un aplauso Bienvenida Gracias, muchas gracias Ay, se maquilló todo Ay, está que linda No, no me maquillé Mica Recién vengo del centro No, recién vengo del centro Este, y cuando me llamaron le digo Bángelme en cinco minutos porque venía en la ruta Venía en la ruta de hacer banco Así que por eso venía rápido Hola Marcela Felicitaciones por tu hija La verdad que es un Es una máquina Es un sol Es educada Es pelea por lo que quiere Pero bien La verdad que te felicito ¿Vos cómo te sentís? Yo muy orgullosa Obviamente Ahora llora Tengo tres hijos Y de los tres hijos Muy orgullosa Y ella es una Es una laburadora Sí ¿Viste? En la familia nuestra siempre se trabajó Y creo que ellos Y los tres Lo han mamado ¿Viste? Hay que trabajar en la vida Y creo que todo Se logra con esfuerzo Y si ella quiere hacer algo Lo va a hacer Claro Y lo logra Que eso también está bueno El mensaje ¿No? Sí, pero bueno Esto viene de familia Mis viejos son iguales No es que yo soy la única labura Mis viejos laburaron toda la vida O sea Creo que uno mama también Lo que vivió de chica Así que es Ahora ¿Siempre fue tan competitiva Con los hermanos? ¿De chiquita ya era así? Sí, era muy buena Nada con mi hermana Sí, sí Siempre 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 Bueno Lo que pasa que Lo que es de mi familia Somos todos deportistas Siempre fuimos deportistas Hasta fui yo también deportista Entonces Creo que eso lo maman Marce ¿Qué deporte hacías? Yo hacía natación Y equitación ¿En serio? Ah, sí que me contó Minka, es verdad Sí, sí, sí Hice Hice endurance Saltaba Y después con los años Hice endurance Pero siempre Este Con deporte Siempre Claro Deportista Y competitiva Claro Porque uno puede ser deportista Y no tan competitiva No, pero aparte con mis hermanos también Mis hermanos Bueno, mi hermana es policía Y mi hermana es profesor de educación física Estamos todos medios relacionados Claro Desde chico Entonces mi hermano no sé Se metía al agua Y competía a los dos Y yo quería ganarle Mi hermana también Mi hermana no es competitiva La pasa más Porque se larga a llorar Pero somos todos En un punto competitivo Viste que se larga a llorar Pierden el volei Y mi hermana dice No, no hay que jugar más Se frustra Pobrecita Claro Eran chicos Y nosotros teníamos la pileta Y hasta Este Nos tirábamos los tres Y competíamos los tres Siempre fue así Siempre jugábamos O al tenis Jugué muchos años al tenis también Pero Bueno Lo que más me apasionó a mí Siempre fueron los caballos Que hasta hace cinco años Estuve montando Me contó Me contó Que a más los caballos Pero Sí Teníamos salida Teníamos en casa los caballos También teníamos ovejas Teníamos de todo Todos los animales Sí, todos Qué lindo Ahora Marce ¿Cómo fue enterarte El embarazo de Mica? Y para mí fue Un balde de agua fría De la felicidad ¿No? No lo interpreta el match Porque Hace mucho tiempo Le decía yo Que quería ser abuela Y Y No, espera 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 Igual que los otros Dos hijos No quieren saber nada todavía Entonces Le digo bueno Yo sigo Sumando los años Y le digo Voy a ser una Una abuela demasiado vieja Cuando tenga un nieto ¿Viste? Es el primer nieto Claro Es el primer nieto de la familia Es el primer nieto Qué lindo Qué divino Ahora Y va a viajar tu mamá Va Oh, que temita Todos van a viajar No 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 Lo friso a todos Mica Ya vas a ver Como la vas a necesitar Le tejió ropa hasta los 18 Le dije Má, todavía ni nació Le digo Pará Porque no tengo habitación Le digo Estoy metiendo toda la ropa Como puedo Eh No Cuando Esto fue una No sé si una discusión Pero fue hablado Charlado No, no fue discusión No fue discusión Te enojaste No, tampoco me enojaste No Yo te lo dije Que no vengan No fue discusión Bueno, bueno Te enojaste Yo lo que dije Me sentí Me sentí triste Porque uno creo que cuando Es el primero Y uno quiere estar ahí Pará ¿Qué pasó Mica? Son las decisiones de ellos Y las acepto Claro Lo que pasó es así Que nosotros somos cinco En la casa Con las tres nenas Favi Y yo somos muchos Y los dos perros también Entonces Con un hijo más Me parecía que Iba a hacer todo un movimiento Que para mí iba a ser nuevo Y tenía que adaptarme Entonces las dos primeras semanas Pretendía que no venga nadie Pero no solo mi vieja Nadie O sea, nadie Estar vos con un caigón Obviamente fuerte Seguramente Y después nada Me dijo No pasa nada Que esto que lo otro Vos avisame Déjame decirte algo Al día dos Marcela vas a ver Cómo te va a sonar el teléfono Y te va a decir Vení urgente Porque no puedo De verdad Vení Vení Me hago la liberal Y la independiente Puede ser No, no Discutámoslo Pero está bien No, no, no No está bien Vamos a discutirlo Acá somos muchas mujeres Con experiencia En distintas edades Mica Sí Hay momentos y momentos En la vida Yo creo que Vos tenés que vivir Tu momento Tu parto Exacto Ahora 15 días Mi amor Para conocer A un Es mucho Es un montón No 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 Lo quiero sumar a Hugo A ver qué opina El abuelo también Está reloca El abuelo En la frisada Cayó Hugo ¿Qué pasó Hugo? Para mí es Para mí es lo mismo Que para Marcela Con la diferencia Que yo no parí nunca Y que creo que la madre Necesita ver eso Sí Lo más pronto posible Pero yo creo que esto Van a ser de ella De Micaela Está defendiendo a tu mamá No, no, no Porque cuando una mujer Lo digo del lado del hombre Tiene un hijo Es un antes y un después Y creo que el cerebro Se resetea en segundos Y actúa diferente Sí, total Ya con mucha más sabiduría En la vida No Es el sol Ellos están separados Ellos están separados Pero están unidos No podés creer ver esta escena En donde tu papá No, que se llevan bien Se llevan bien Ahora vive en Biopasta En la costa Y mi mamá vive mucho más lejos Ahora sí Ahora es todo paz Ahora es todo paz Pero se llevan bien Pero es todo un proceso No No El último tiempo Bueno Yo me fui a pescar al sur Trucha Y cuando volví Me había velado ya Me dijo me separo No empieces No empieces Había terminado la relación Sabés que se va a picar ahí Marcela ¿Qué es lo esperaste? Con los bolsos hechos Con todo ya No, no No, no Más o menos No, pero esto mide Marcela No No Bueno Volvamos al bebé de Mica No, no Nos quedamos el día Marcela le hizo el bolso Se llevan bien Se llevan bien Las parejas Porque están ambos en pareja Solamente le mandamos un beso a Pancho Y un beso a Puni también A un bebé Acá te manda un beso Acá te manda un beso grande Pancho Que ya lo tengo en casa Bueno Mica Le mandamos un beso Le quiero preguntar por estos 15 días Que me encanta Es verdad que hay muchas mamás Que ahora toman como la decisión De tener los hijos Y estar solas Yo te banco que no vengan Todos los amigos a visitar Pero tu mamá O sea La vas a necesitar Pero no es solo mi mamá Es mi suegra Mi cuñazo Pero espera No podemos transar Yo es por Marcela lo estoy haciendo Marcela Esto es por vos Que sea solo ella Que venga y que esté No sé En un hotel a dos cuadras En un hotel a dos cuadras No es que Por lo menos en zona La tenés ahí en zona Claro A ti Lo voy a lo que ha ido Marcela Vos vos te podés pagar un hotel O te conseguimos un canje Si no Porque digo En la casa es mucho En la casa es mucho En la casa es mucho Pero en un hotel Ahí a dos cuadras Acepto Acepto lo que Decida mi hija Y este Cuando ella me diga Ella sabe que yo Agarro el coche Y me voy para La ansiedad que va a tener Esta mujer En el día 14 Aparte mi ni suegra Me llama y me dice Le mando un beso a Ángela También Me dice No Que vaya tu mamá Primero Y después Yo voy No te preocupes Ya como todo Una organización Dejamos nosotros En España Y que autoriza Una parte de la familia Se te viene todo No Igual Pero sabés Pero sabés Cuál es el problema También que yo le decía A Mica Ella va a tener A Luca Van a ser 15 días O 20 como me dijo Pero yo El 4 de junio Me voy de vacaciones Entonces le digo Tengo que ir antes Le digo Mica Tengo que conocerlo Antes de irme Le dije que sí Que sí Que sí Marcela Ya lo vamos a A acomodar Y a Hugo también Y a Maipi Les quiero mandar Un beso enorme Qué lindo conocerlos La verdad Marcela Hugo Bueno Maipi Ya que conocemos Pero qué lindo Ayer cuando me llamaron Le dije A la señorita Que me llamó Digo Mira Yo no hago notas No sal Muy raro Que a mí me enganchen No me gusta Porque a veces Decís cosas Y te enganchan Y te desdiculco Todas las cosas Tienen miedo Claro Están asustadas No, no Mi viejo sale Mi vieja no sale nunca No, no Tampoco Claro Marcela Trato de protegerla En ese sentido Viste Que si tengo que hablar Hablo con ella Y todo He dado alguna Que otra nota Cuando la llamo a Mica Y le digo Mica Che, me llamaron acá Bueno, hacedla Pero si no Es muy raro Hugo, Marcela Este aplauso enorme Para ustedes A vos Los quiero Y la felicito A mi hija Y la felicito A mi hija Porque No hay manera De 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 quererla Y de amarla Y de amarla Ay, gracias Gracias, Má Gracias, Pá Gracias, Malfi Chao 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 Yo también tengo que esperar 15 días para verlo Más vale Más vale Que no lo conozca A vos primero No, bueno Después lo hablan No, no Oiga Después lo hablan en casa Te dejo quedarte en casa Marce Te quedas en mi casa Y la vamos a visitar Todos los días Se picó Se picó Hacemos así No, no Ya está Y ya está Está resuelto Marcela va a ir a la casa de Maipi Sí, mañana está bien toda hora Y van a estar ahí como de guardia Muy bien Tenemos otra sorpresa No hay más No paramos Cuidado con esto Porque esto es Cuidado Un tsunami de emociones Venga 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 Esta criatura tiene un padre ¿No? Sí Un padre que también está muy ansioso Y que también no quiso dejar de estar acá Lo vamos a recibir a él Sí Le vamos a dar un fuerte aplauso A Cubero Sí Mira Cubero ¿Cómo va a faltar él? Bienvenido Qué facha Qué lindo momento ¿Le gustó a mí? ¿O no? Bueno No Igual ya no juega más Cierra la camisa Como que se mimetizaron ¿No? Y la etiqueta ¿Qué pasó también? Son los casques que me conseguís vos Dos casques de Instagram El pantalón Ella no garpumamos Nada Nada El pantalón Mirá Es verdad Fabián no usa esto No, esto me lo regaló Betular Ah, ¿qué tal? A mí paraña Claro El tema es que a la noche se va a la cuevita Y tenemos un guilomo Por eso me doy vuelta a la cama Arbeja Cubero Bienvenido Bien, ¿no? Poroto, ¿eh? Ah, por... Mirá, ni se puede cerrar, chico Mucha cija Aparte, chico No es cuero Pero míralo Míralo ahí Para el monitor Ay, mirá, ve un poco de... Ay, lo encanta Bueno, ¿estás emocionada? No a la incubadora, ¿eh? A la batidora A la batidora Directo Esperá, porque vos sabés que Santi Maratea No, 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 Santi Maratea Ya lo quiere hacer bailar, ¿no? Me consiguió... No, 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 no Santa Meletea Santa Meletea juntó guita y me consiguió este interruptor Ves que yo lo aprieto ¿Para qué es? Y me sale la voz distinta No, es bueno, ¿eh? Como cambio de voz No vamos a hacer paro de camionero Esa es la voz distinta Ah, el que... Y a ver, mirá, la pongo con esta y estoy más cómodo ¡Vengan, siéntense, chicos, por favor! Bienvenidos Ay, me da miedo que pueda contar Tenerlos a los dos No te prendes No insisto Yo me quito de medio Me siento Ojo va a salir del botón Te lo voy a pegar en el ojo, ¿eh? Lo va a explotar ¡Cueller, comprá saco más grande, Cueller! Estoy amantambrado, esperá Bueno, taco Ahí está, sí ¡Cueller! Chicos, es como tenerlos en la boca Mika hizo un día el Masterchef los famosos ñoquis Sí Los ñoquis de leche Sí, ¿quién los hacía? Mamá Tu mamá Sí, los ñoquis de leche Ayer, María vino a la mamá de Tomás Y hizo las bolas Las bolas Hició las bolas, María Obvio Y nos dio su receta Hoy, Mika, ¿te animás a contarnos cómo hacer los ñoquis de leche? Sí, por supuesto Es una receta fácil, sencilla, económica en este momento de la vida Así que está buenísimo para compartir con familia, amigos, con quien quieran Me encantó Fácil ¿Podemos ir a la cocina? Vamos yendo Vamos Vamos para allá Esperen que hay que levantar Se pudo levantar Pude, 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 pude No, chicos Hacemos los ñoquis de la mamá de Mika Vamos a hacer los famosos ñoquis de leche Muy bien De Marcela, la mamá de Mika ¿Cómo estás? Hola, Colo ¿Cómo vamos? Bueno, vengan, pasá, Mika, acá Ah, divinos Bueno, ¿te vas a animar, Mika? Sí, por supuesto Ah, ¿estás vos acá? ¿Leche caliente? Bueno, yo quiero saber primero Leche, puede ser entero o descremada Cualquiera de las dos No, no, la que quieran ¿Puede ser leche vegetal o ahí te complico? No, también puede ser leche vegetal O sea, que las personas que no consumen, o sea, los veganos pueden usar leche vegetal Igual que la harina, no importa, es la cantidad Harina cualquiera, de arroz, de almendra No, la de almendra va a salir un poco pesado No, bueno, pero si hay gente que le cae mal, también puede Sí, eso no importa O leche común A ver Incluso también, no tenés para leche, le podés poner agua, mitad de mitad o solo agua Eso como vos quieras Bueno, pero aparte de... Aceite el auto, le podés poner lo que venga Con la leche Funciona con cualquier cosa Bueno, pero está medio fría la leche, ¿eh? Tiene que hervir No, tiene que hervir Oh, tengo para media hora Oh, cagamos No la miren porque tarda más ¿Cuánto de leche vamos a empezar a pasar la data? ¿Qué tenemos? Leche Mira, es fácil Harina La leche tiene que ser la misma cantidad que harina O sea, si ponemos una taza de leche, es una taza de harina Si ponemos dos, ponemos dos Siempre partes iguales Partes iguales Igual lo tanteamos Estos están perfectos, ¿ves? Tienen que quedar como... Ay, sí, está bueno Puede ser así un poquito bajando O sea... No, es así El ñoqui es rico así Mirá, es así, qué bueno Es riquísimo Es livianito Y a esto le ponemos sal, nuez moscada, pimienta... A la leche A la leche Bien Y después otro tip Les voy a dar Que una vez que hacemos Que la leche tiene que hervir Una vez que hierve Ponemos la harina Lo mezclamos Y lo amasamos un poco Tampoco tanto Tiene que quedar... Ah, no se amasa demasiado No, no A ver, bueno Vamos a esperar que hierva la leche Me encanta cómo explica Mika ¿Se viene el programa de cocina? ¿Qué hay que hacer? ¿Todo te explica? ¿Qué tal? Buenas tardes Escúchame, Mika ¿Tiene que descansar la masa? ¿Cómo? No, no, no No tiene que descansar Yo generalmente Mi vieja lo hacía así Una vez que hierve Ponemos la harina Lo revolvemos Hacemos esta masa Que tenemos acá Sí Yo pongo un trapo Generalmente Ah, ¿con trapo? Un trapo para que no se me seque Ah, sí, sí, claro Para... Sí, cortamos ¿Sí? A ver Cortamos Tiramos un pocito Un poquito de harina De harina Un poquito de harina Ahí Bien Y Lo vamos a estirar Empezamos a hacer choricitos Claro Vamos, te ayudo Hacemos el... Perfecto Voy a hacer un chorizo Se pueden... Generalmente Los vagos los dejan así Sin la formita ¿Ves cómo está? No, pero el miocchi Tiene que tener Más rústico Y a mí me gusta que sea así ¿Ah, sí? Ay, a mí me gusta Esta cosita así No, a mí me gusta ¿Qué pasa si uno le quiere agregar Una hierba, por ejemplo? O espinaca O... Lo que... Sí O lo que fuera O vaca No, le podés agregar Lo que quieras Incluso más económico Orégano ¿A quién no tiene en la casa? Sí, orégano Bueno, acá Acá le da sabor Le pones orégano Y lo haces de orégano Le pones pimentón Y lo haces de lo que quieras Y la formita La formita, mirá Bueno, pero pará Para la verdad Mirá la formita Yo le di formita de caracol ¿Eh? Mirá que lindo ¿Ves ahí? Mirá que lindo Formita de caracol Bien, porote Es espectacular Acá ñoquis de caracol ¿Dónde está la cuchara de madera? Coló Chicos, no me estaría saliendo bien Mica Tenés que ir ahí Tú puedes, Denise Ahí va Claro Más suave, más suave Con amor Viste que la cocina es amor Ahí va Ah, qué boludo Ahí va, es verdad Más suavecito Era la verdad Más suave Este lo agarro así Mirá Le doy formita Mirá, me sale con formita De ajo Ay, qué mal Tengo pelotudeces Para ir hasta la una y media Mica, ¿qué pasa Si hierve la leche Y se hace nata? ¿La sacás o la dejas? Sí, no, la sacás Si querés Pero no pasa nada Todo se come Una vez que hierve Bueno, acá le pusiste orégano ¿No? Sí Le pusiste orégano Una vez que hierve No sé cuánto tiene esto Para meter la misma cantidad ¿Cuánto tiene colo de esto? ¿Cuánto hay de leche? Es la misma cantidad de leche Que de harina Es la misma cantidad de leche Que de harina Entonces Ya lo calculaste La misma que hay de harina No, esto no tiene lo mismo Eso no tiene lo mismo Son 250 de leche 250 de harina ¿Y tenés balanza? ¿Estás seguro que estos 250? Uy, Colo Sí, esos 250 Ok, está ahí, bueno, bueno Montolo, te están desconfiando Ahí está ahí Mirá A ver Cuchara de manera Acá No No pasa nada Son menos confiables Que Cosi Torto, Colo No Bueno, tenemos la leche Tenemos la leche hirviendo ¿Qué te pasa? Ponemos la harina Y lo vamos revolviendo Si vemos que es mucha harina Lo vamos tanteando Acá Nancy está diciendo Que es un tema de volumen No de peso No, no, el problema Tiene que ver con lo siguiente No son 250 en pesos Sino un volumen No es lo mismo No, el volumen no es Se armó ese picoco Polémico No, no, no me van a discutir A mí de matemática Si son 250 en pesos Es un dólar Tranquila Acá de sabrá que es mucha harina Es que la agarró de inflación Es mucha harina Claro Es mucha harina Pero no pasa nada Esto es en la cocina Por eso hay que mirar también Hay que tener un poco de ojo No es todo exacto Claro, hay que ir tanteando Mi ñoquis quedaron muy gruesos No puedo hacer más finito esto Avisame si puedo hablar Mientras vos luchas con esto Sí, perdón, disculpe Perfecto Entonces tenemos acá la masa Pusimos la leche Cuidado Pusimos la harina Sí Le pusimos orégano Para quesarlo con un contimento Un poquito ¿Adentro de la masa? ¿Adentro de la masa? Sí De la leche la pusimos Saborizados Es más, si la pones de entrada Va a ir fusionando con un sabor a orégano Ay, cómo sabe Fusión Te veo la revancha, mi cara Tiene de todo adentro Es un huevo de pascua Más que un... Bien Mientras Denise la cierra Ahí, pará, está re bien igual Sí, estamos bien, bien, bien Re, igual vos sabés cocinar ¿Desde cuándo te haces ahora que no? Ahora 15 años comiendo porquería estuvimos en casa Ahora ¿Cómo? Perdón ¿Vos estuviste con ella? No, pero... ¡Epa! Soy el pata de lana Yo a la noche voy Uy, perdón Adelante, Mica, no ¿Qué venís a buscarme ahora? ¿Me estás comiendo? Mica, poné las panas para adelante Me voy con vos ¿Qué boludo? Yo no puedo creer lo que tenís No te tenías Ay, perdón Bueno, está bien No sabía que te gustaba mi pareja ¿Cuánto estuviste con mi pareja? ¿Yo? Sí, vos Y habremos estado dos noches Era su momento de pirata Antes de conocerte a vos Bueno, ahí tiroteo, viste Esa no la tenía Tenía alguna Pero justo la tuya no Qué sorprendida Bueno ¿Ves cómo va quedando esa masa? Me gusta Perfecto La masa, si queda un poquito blanda No pasa nada Porque después le vas a ir tirando Viste harina Lo vas amasando Lo vas haciendo Y no pasa nada Perfecto Una vez que tenemos la masita acá Sí Hacemos esto El choricín El chorizo, ¿sí? Yo siempre lo hago como un dedo Para que tengamos una idea Entonces hacemos un dedo Ah, me gusta Tuki, 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 tuki Depende, si es de su humedad, no. No, y es más, te sobró ñoquis, porque uno tiene que ir a comprar pastas. ¿Lo pones en una bolsita? Ay, no, tan fuerte, no, es más suave. No, no, es una porquería esto. No, lo destrozó. Lo pones en una bolsita y lo llevas al freezer y cuando tenés ganas decís, yo hoy quiero comer. Claro, con una cremita, con queso y... Directo al freezer, al agua. Esto lleva, ¿cómo te das cuenta que están hechos? ¿Cómo? Una tontería. ¿Los ponés con agua hirviendo? Acá la tengo, métela, métela nomás y ahora le meto la sal. Los ponemos, vamos a poner estos y la encuentro. Ahí viene, ahí me salió uno. Allá, mirá, enfrente. No, no, debería, hay un cubo acá con sal. Bueno, tenemos acá, entonces los ñoquis, los ponemos. No, esto es pimienta, no está. Están tirando pimienta al agua, ¿eh? ¿Dónde está la sal? ¿A dónde metés las cosas? Cuidado. ¿A dónde las metés? Mirá, Polo, no la con pimienta, ¿eh? Muy televisivo, muy televisivo. Es mi canuto de sal, es mi canuto de sal. Tenemos, ponemos los... El agua todo mata. No los revolvemos, no los revolvemos. Ah, no los revolvemos. No, no. No los revolvemos. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Y qué hay que esperar a que floten? Perfecto. Cuando suben. Cuando suben, ya están. Es un minuto igual, es un segundo. Claro, es un segundo. Yo quise cerrar el día. Y te queda un platazo para el domingo para comer con tu pareja. ¿Qué salsa te gusta? Yo soy muy clásica con las salsas. Pero puede ir con cualquier salsa porque es un ñoqui liviano. Sí, es un ñoqui liviano. Entonces lo podés poner con lo que quieras. Pero tipo, con crema, ponéle, no falla. Vamos a hacer una competencia de salsas ahora. Pablo, Ananita y yo. Y vos vas a hacerlas pelado. Venga. La nueva martitega. Vas a nuestra martitega. Chicos, destrocé todos los ñoquis de mi canal. De costo a Denise. Bueno, tuki, tuki, tuki. Pero es fácil, ¿viste? Tuki, tuki. Esto es lo que se me complicó. Ahí están, mirá. Pero mirá qué lindos crean. Muy bien. Muy bien, bueno. Quedan divinos. Quedan divinos. Es bruta para agarrar el ñoqui. Sí, lo es. Yo sé lo que digo, ¿eh? Es bruta. Con el poroto no es así. Ve ahí. Cualquiera lo hace así, no. Y te sale bien. Pobre el marido, ¿no? Atención, ya está disponible la segunda. Segunda temporada de Manos Arriba Chef. Vuelven los reconocidos chefs para enfrentarse entre sí en una competencia donde no pueden usar sus propias manos para cocinar, ¿eh? No te pierdas Manos Arriba Chef. Segunda temporada. Suscríbete y comienza a disfrutar de una montaña de entretenimiento. Mirá. A ver. Tres prestigiosos chefs. Dos cocineros amateros. ¿Qué podría salir más? Manos Arriba Chef. Nueva temporada. Disponible a otras. ¿Con qué te identificas más, Donato? ¿Quién serías vos, Martitegui? Martitegui, Martitegui. ¿O serías Martitegui? Mira, qué cortito. Martitegui. Martitegui. ¿Cuánto tiempo vamos a tener, chicos? Por ejemplo, un minuto tenemos para hacer la salsa. Minuto. Un minuto es poco tiempo, chicos. Un minuto para hacerle una salsa a los yutis de Mika. Ya tenemos listos los platos. A ver. Sí. Y después Mika, guarda, no te quedas, ¿eh? No. Mika va a probar cuál salsa es la más rica y el que gana se lleva el cero kilómetro que perdió. ¡No le pongo! ¡No le pongo! Ese que le debía ante la reina del mar. Bueno. Ahora lo tengo yo. Atención, ¿eh? ¿Estamos todos listos? ¿Estamos preparados? Vamos. Un minuto. A ver quién prepara la salsa más rica para estos gnocchis. Pero ahí ya están todos pensando. Chicos, yo lo que pasa es que no voy a trabajar ni lo puedo pensar. Claro, y yo ya como tiene que conducir, no tenés que poder pensar. Pero vos tenés una habilidad con respecto a ellos. Que vos metés cualquier cosa y te queda bien. ¡Ay, qué linda! Agárrate de eso, Denise. ¿Y usted? ¿Qué es algo? Y a vos te queda bien sin saber porque metés, metés, metés y queda bien. ¿Qué rico? ¿Viste un poquito de... Ay, pimienta, Colo. Sí, la que le acabas de echar en el agua. Ya está pidiendo la pimienta, Analia. Re competitiva. ¿Ya tenés todo listo? Pimienta, Colo. ¡Vamos! ¡Listo, ya! ¡Ya! Arranca el minuto. Ya hicimos los ñoquis de la mamá de Mika. Ñoquis de leche, riquísimos. Ahora elegimos la salsa, que la van a hacer ellos. No se copien, que sean distintas. Tres salsas en un minuto. ¿Y quién la elige? ¡Mika es la jurado! Mika Biciconte, la campeona de Masterchef Celebrity. Ya pasaron casi 20 segundos, chicos. Quedan 40. Poco el tiempo. Vamos. Los ñoquis de... A ver qué se les ocurre. Te digo, se están haciendo. Sí, se están haciendo. Le está metiendo de todo. A Tarena. ¡Lámen! Obra de la calada. ¡30 segundos! ¡Ahora están ceñando! Por eso creo que... ¡Mira! No, no, no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Para bailar un balón! ¡Está ceñal lo que hice! ¡Ya está, está! ¡Está lo emplataste, Denise! ¡Bien, terminaste! Todavía queda tiempo. 15 segundos, a ver. ¡Se está cociando! Es una genia, Denise. Es una caprese ahí, ¿no? ¿No hiciste algo así? 9, 8, 7, 6, 5 segundos. Vamos, chicos. Elige Mika. Servido, servido. Mira, Mika, atenta tiempo. Ya está. Manos arriba, chicas. ¡Manos arriba! ¡No, no, no! ¡Serdió! No, no, es que está mal esto, ¿eh? Es un peligro. ¿Qué pasó? No, es verdad, que podés llegar a... Bueno, sí, casi se cae todo. Bueno, no importa. Vamos a levantar. Y era... Era un minuto. No, 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 no. Es una barba, ¿no? Sí, es una barba, ¿no? Sí, es una barba. Sí, es una barba, ¿eh? Lo que he ido comiendo. Tengo que probarlo. Yo estoy probando. No, lo bueno es que se nota que no han ganado. Eso está bueno. Se nota que no han ganado. No, que no han ganado, no, no, claramente. ¿Por qué no ganamos, no? ¿De verdad te lo preguntás? Sí. Lo bueno está en las cumples, Amica. Proba está fantástico. Está bien. Bueno, para empezar, ¿querés que arranque con vos? Sí, porque son los mediterráneos con tomate. Difícil, ¿eh? Y albahaca y un poquito de oliva. Carteñado. Aulo, déjale un poquitito así. No, es el pasto de la vaca. El árbol. Tengo el árbol en el plato. Sí. Hoy es peor que Martín. Después, me gustaría que hagan un plano de la mugre del plato. Vos no podés presentar algo así. No, no, no lo limpies. No, 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 no. Chicos, que están haciendo... No, 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 no. A mí me gusta con queso. Ajá. Muy bien. Le faltó queso. Faltó queso. Bueno, vamos a probar esto. Un poquito de tomate, ponele, que es lo rico. Quédate tranquila que lo voy a probar yo. No te preocupes. Uh, Martín. No me gusta que me digan cómo tengo que comer. Mejor que me guste. No, no. Tiene un poco de más de asco. ¿Qué te hacen así? ¿Qué te pasa? Sí, qué. Vos venían a hacer... Con los ojitos rebolean, ¿viste? Rumiante. Dispáranme. No, no, no. No lo descubres el gesto. Está muy rico, no. Decime la verdad. Vamos a probar el de Paulo. Más abundante el de Paulo. Paulo hizo cualquier cosa. Póngame queso con gnocchi. Sí, me encanta. Yo lo pruebo también. Sin queso no existe. Queso con gnocchi. Pero ¿qué tiene que ver con vos? Uy, no puede parar, Paulo. Bueno, acá también, plato, mugre. Sucio. Me gusta y tiene mucho color. Horrible la presentación. ¿Qué estás haciendo? Me está picando. Me está picando. Voy a probar ahora el de Paulo. ¿Qué tiene el tuyo? ¡Vento! Póngame tu plato. ¡Vento! 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 Tiene muchas verduras y tiene mejillote. Muchas verduras no es una manera de fijar. Sí, no, claro. Más específico, ¿no? Sabor, color. Hasta la rutina del programa le puso. Hasta la rutina. A ver, mamita. ¿Tiene pollo? A ver, Analia. No se necesita proteína, ¿eh? Sí, la salsa, ¿dónde está? Bueno, es así, no mucha... Muy seco quedó. No me gusta que nade, ¿viste? Está un poquito seco. Y esto... Bueno, es así. Yo me parece que está... No les gusta muy chiquito, ¿eh? Está crudo esto, Analia. Y bueno, en un minuto, chicos, qué pretende. No, es verdad. A ver, a ver. Tiempo era poco. Presentar algo crudo es tremendo. Sí, no hay vuelta. A ver, vamos a buscar... Mirá qué rico es que está, Mica. Mirá qué rico está. Con queso zafa todo. Con queso zafa todo, ¿verdad? Sí. Repite, así que le gustó. Bien. Ya probó, Mica. Ah, bueno. Los tres platos. Va a dar un ganador. A ver, voy a probar con queso. Ay, ay, ay. Qué nervios. A ver. La verdad... Yo me tengo toda la fe. No te gustó ninguno. Me decepcionaron, no puedo creer. No. No puedo creer que tres personas que pasaban por MasterChef cocinen así. No remes más, Paulo. Ya está, no remes más. No, este está bueno. Dos cucharas más me aflozco el saco. Yo, el morfano. Tengo uno o una ganadora. Sí, que sería... Vamos, Mica. Pero por arriba de los dos platos restantes, muy bueno. Y el ganador o la ganadora es de este desafío. No, damos el corte de media hora. ¡Pauro Cabla! ¡Pauro Cabla! ¡Pauro Cabla! Ganó el desafío de la salsa para los kioquis. ¡Qué desafío! De la mamá de Mica. Muy bien. Muy bien. Moisa, te quiero mucho. Gracias. Gracias por venir. La verdad, sos una genia. Y nos vemos cuando nace Luca. No va tu mamá, pero te vamos a ir a visitar. Todos nosotros te vamos a caer. ¡Pauro Cabla! ¡El aplauso, eh! ¡Cabón! ¡Cabón! ¡Venga, por favor! Muchas gracias por venir. Te trajimos un regalo de Mar del Plata. Tomá, así no te cagás de frío. ¡Qué típico que te regalas! ¡Qué lindo que sea! ¡Qué cantante de color, me encantó! Chicos, gracias, eh. El aplauso, el aplauso para Mica. ¡Cabón! Y ahora sí vamos con Nancy, eh. Y me dejan a mí ahora con el precio del pescado. Así que no sé cómo cambio este clima, pero bueno, ustedes saben muy bien que empieza un viacrucis esta tarde para las funcionarios del gobierno porque se va a saber el índice de inflación. Lo que sí ya sentimos nosotros en nuestro bolsillo es lo que está saliendo a ser, digamos, un almuerzo, una cena para estos días previos a la Navidad. El pescado tiene un 50% de aumento interanual de la Pascua pasada a esta, un 10 y 15% aumentó la semana pasada. Creo que está nuestro amigo en Renzo, ni más ni menos que en un lugar en donde yo voy a menudo porque está con mi amigo. ¡Ah, claro! Antonito, buen día a todos, Fer de Equipo. Estamos aquí en la pescadería de Antonito, que es el número uno del pescado de voto. ¿Cómo estás, Antonito? Muy bien. Hola, Nancy, a todo el equipo y a toda la audiencia. ¿Cómo están? Pero muy bien. Venimos a llevar precios, eh. Vamos con los precios, vamos directo. Escúchame, empiezo con los bifes. Más que con los bifes, vamos a empezar con la mermusa, que es claramente lo más económico y realmente, además, lo más sano, quiero decir. Porque cuando le decimos, ay, vamos a comer salmón, el salmón no es tan sano como la merluza, chicos. Ténganlo en cuenta, sobre todo para los chicos. No, no sé si tiene más grasa, pero no es tan sano la merluza. Tiene más grasa, pero es grasa más saludable. Sí, es mucho más saludable la merluza que todo. ¿Cuánto está el kilo de merluza, Mellino? La merluza la tenemos. El merluzón, que es merluza grande del sur. Merluzón. Merluzón. Fresco, fresco, sin congelar. Sí. Este está el kilo 9,90. Queda hasta Viernes Santo incluido. Y un merluzón. ¿Cuánto pesa más o menos? Tres merluzones es un kilo. Estos pesan, sí, Nancy, tres merluzones, un kilo, aproximadamente. O sea que por 990 tenemos tres merluzones. Sí, tenés tres merluzones, es como una familia, como una familia. Igualmente. Como una familia. Mirá cómo la tiene Nancy, ¿eh? La retiene. La tenemos. Yo te cuento algo. A mí más que el merluzón me da la merluza, porque en general trato de hacerlo bastante deshecho, el pescado. Tengo un par de recetas que me quedan bien. ¿A cuánto me dejas la merluza común? ¿A si quiero algo baratito? Hacéle buen precio, Nancy. Sí, claro. 7,90. Freca, la chiquita, de Mar del Plata. Está muy bien. Sí. Tenemos en promo... Sí. ...que incluye en las ferias de la ciudad también, lo pueden encontrar los televidentes, el pollo de mar... También. ...que es sin espinas. ¿A cuánto? Es muy rico. Es ideal para los chicos. 6,40 al kilo. Muy bien. Ahora, vamos a... Ah, eso es buen precio. Claro. Y pasemos, digamos, al rubro calamares, por ejemplo, que en realidad es la famosa, digamos, las rabas, que nos encanta a todos. No es tan trabajoso para hacer, ¿no? Es bastante fácil de hacerlas, pero la raba lo que tiene de interesante es que con 300, 400 gramos se puede comer, se puede hacer una cosa por el estilo. ¿A cuánto está ahora? Una entradita. El tubo de calamar, ¿a cuánto está? El tubo de calamar, 9,90. Limpio, tiernizado, una manteca, manteca total. El kilo de tubo de calamar me lo cobraron 1,800 la semana pasada. ¿Me estuvieron robando? Bueno, lo que pasa es que todo depende, Nancy, también del tubo. ¿De la cara? ¿Me vieron la cara? No, no. Depende también del tubo de calamar, si es calamar importado. Por ahí es un calamar europeo que lo vale. Pero nunca estuvo el merluzón igual que el calamar, mellino, ¿no puede ser? Lo que pasa es que yo lo tengo, nosotros lo tenemos, acá en la cocina de Ana lo tenemos en una promo especial, Nancy. Pero para, para, vos me estás hablando, vos me lo estás hablando ya cocido, yo te digo el crudo, el tubo de calamar, este, crudo. Crudo, 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 crudo. Sí, te cobraron de mania. Sí, sí, este, mirá. Yo salgo de acá y me voy. Lo está tratando de acomodar y no puede creerlo que le cobraron. No, no, yo salgo corriendo, chico, pero les puedo asegurarme que voy a llenar la mitad del freezer de calamar. Pero, perdona, atendeme lo que te digo. Puede ser que te vendieron un tubo de calamar importado, que es lo que vale. Pero mirá, calamar listo para... Te cuento, yo pasé por la pescadería antes de venir para acá porque necesitaba tenerlo. ¿Era europeo tu tubo? 2.200 mangos, el precio de kilo de calamar lo puede decir cualquiera, digamos, que nos esté mirando. La verdad que es impresionante los precios de las ferias de la ciudad. Para mí la pregunta también es qué diferencia hay entre el europeo, el importado y el que se consigue acá. ¿Cómo te das cuenta cuál te están vendiendo? ¿Le pedís? No, te das cuenta, hay un calamar europeo, un tubo, que vale lo que lo pagaste vos, Nancy. Sí, es más grande. Que ese tubo es más grande y es súper tiernizado también, es una manteca. Es lo que vale el tubo europeo. Hablando de platos importantes, chicos, tenemos acá la paella, que es la estrella de estas horas. ¡Ay, qué rico! Miren lo que es impresionante. ¿Cuántas ollas por día venden de paella? Bueno, hoy, un miércoles santo, esta es la cuarta paellera. ¿Premedio más o menos por día? Y ocho o nueve paelleras de esta. Queremos ver la porción de paella, ¿cuánto vendés y cuánto sería? No es impresionante, Denisse. Nosotros vendemos el kilo de esta paella, que es la vedette de la cocina de Ana, el kilo de paella 2.990. Pero muy bien. Comen tres personas. Muy barato. Pará, con un kilo de paella le agregás un poquito más de arroz y olvidate. Sí, sí, le agregás. Nancy tiene rabas. Claro. Ahora, pará un poquitito. Igual, ¿sabés qué? Lo que quiero saber es cómo estamos de un año a esta parte. ¿Vos te recordás el precio de hace un año? Sí, el filé de merluza estaba a la mitad de lo que cuesta hoy. Claro, son 50%. Es exactamente a la mitad, entonces era un 100%. Un 50%. No, no. ¿Esta porción va para quién del equipo? Un kilo. Va para Nancy, para Denisse, para Paulo, para Noe, para Ana. Para todos. Sí, por favor, quiero probar. Un kilo de paella. Un kilo de paella. Miren lo que es. Mirá que somos varios en el equipo. Esto es para todos los televidentes. Vamos a estar abiertos jueves, viernes y sábado santo de 8 a 20 horas. ¿Cuántas personas comen con un kilo? Tres personas. Muy bien, Noe. Muy bien, Noe. Vamos a su experiencia de paella. ¿Es barato? Ahora, igual, perdón. ¿Cómo se llama? 1.990. Antonio, el meterme el caracolito y el langostino sin pelar, ¿no me pesa un poco más? Sí. Es engañoso. No, mi amor, el tema, está muy bien la pregunta. Es el tamaño de la bandeja. Está muy bien la pregunta. Pero el tema es que, por ejemplo, este mejillón viene así que es chileno, viene con balba. Claro. Claro. Y el langostino tenemos el pelado, que es de ecuatoriano. Claro, mi amor, exactamente. Antonio, decime una cosa. ¿Y tenés si no? ¿Cuánto? Sí. ¿Tenés? Este langostino es argentino, que lo hervimos acá nosotros. Es una paella que es un espectáculo. Decime una cosa. El kilo 2.990. Antonio, decime una cosa. ¿Por qué es especulación lo que pasa, digamos, para Pascua, que nos aumentan siempre el kilo de pescado? ¿Y cuánto más vendés vos en este fin de semana o en esta semana, digamos, de Pascua, versus una semana cualquiera del año? Bueno, mirá, en realidad lo que sucede, el pescado sí aumenta todos los años, desde que yo tengo uso de razón con mi mamá Ana, que mi mamá tuvo feria toda la vida también. Siempre el pescado aumentó para Pascua, pero aumentaba una vez en la Semana Santa y ya estaba. Después bajaba, ¿no? O después sí, supuestamente volvía a bajar. Fíjense, chicos, que la cantidad de gente que hay en el local, o sea, no es... Sí, recién vi, hay una fila larguísima ahí esperando. Filas solamente, afuera también. El tema es... Y es miércoles, ¿eh? Es que tiene buenos precios. Tiene buenos precios. El tema es que, lamentablemente, que se meten en algunos casos, por ejemplo, acá, vendemos comidas preparadas. La picada de mar, esta la tenemos... Te voy a contestar la pregunta, ¿eh? La picada de mar la tenemos 2.490 para cuatro personas. Mirá lo que es esto. Claro, es un montón. Pero acá nos aumenta, toda la semana, el aceite. ¿Qué contiene esta picada? Contanos, detallanos. La picada tiene rabas. Cornalitos. Esto es un cachete de abadejo. Tiene cornalitos. Qué rico. Mirá lo que es esto. Qué rico. Merluza negra. Ahora, y eso uno lo compra ya así hecho, ¿no? Claro, sí, esto, en nuestros locales venís, la verdad, te soy sincero, ya la gente no se vuelca todo a la comida preparada. Obviamente, porque la gente tampoco tiene, aparte, chicos, para cualquiera, para cualquiera, digamos, el pescado realmente es mucho más rico frito y no cualquiera en la casa. Pero mirá lo que es esta picada. Ahora, Antonio. Mirá, por favor, miren lo que es la cazuela. Es muy bueno, ¿no? No, a mí me gusta la cazuela. A mí me gusta la cazuela. Esa es la cazuela. Para acá hablan cazuela. Y esa no tiene arroz esa, así que... No, para acá hablan, Antonio. No tiene arroz, mirá. Mirá lo que es esto. ¿Ves? Yo me compro la cazuela y hago el arroz solo, entonces ahí le voy duplicando, triplicando. No sé, no, no, eso es algo que dale. Para, Antonio, y tenés pulpo, amo el pulpo, tenés un buen pulpo. Ah, ahí está, cariño. Tenemos pulpo español, muy bueno, sí, tierno. ¿A cuánto? ¿Cuánto el kilo? Decilo, claro. ¿A cuánto el kilo? ¿A cuánto el kilo? Está rico, ¿no? Sí, es que estás comiendo, Renzo, me encantó. Trae, Renzo, cuando vuelvas, ¿eh? ¿El kilo de pulpo cuánto está? El pulpo, mirá. Me lo quiere mostrar. Me prometió, Antonito, que vamos a llevar algo, ¿eh? Te prometo, vení, que te voy a llevar. Lo estás obligando. Es muy lindo pulpo. Uh, a verlo. Mirá qué oligas. Mirá, está mal. Claro, esto viene de afuera. Vierno, es muy bueno. Este pulpo, el kilo, 3.590 al kilo. Está muy bien el precio. Se paga en moneda europea. Está súper bien el precio. De todas maneras, vamos, el siguiente, Antonio. Yo me acuerdo, he ido a comprar a veces, y a mis hijos, que les encanta el pulpo, no les doy 3.500 pesos, chicos, el kilo es demasiado, que vayan a comer a la casa del padre. Lo que digo es, hay unos pulpines chiquititos, chiquititos. Esos están más baratos. ¿A cuánto están? Sí, virones. ¿Cuánto está? Ese pulpito está al kilo hoy, 1.600 pesos el kilo. Está súper bien. Claro, ahí sí. Y después hay otra que se llama, que se llama jiva, que es más, que son unas... El germino medio, viene a ser como un pulpo más alargadito. Claro, es un pulpo alargado, que es más barato, y que vos le decís pulpo y los chicos creen que es pulpo. Exactamente, exactamente. ¿Qué otras opciones podemos elegir a la fobia? ¿Pero cuánto está eso? Bueno, acá tenemos... Así le mostramos. Si nos siguen... Porque la variedad es enorme, ¿no? Miren las variantes que tenemos en nuestros locales. A ver, ¿qué nos...? Mirá este salmón cocido, mirá lo que es este salmón. Con una cobertura lluvia de mariscos nacionales. Me encantó, lluvia de mariscos nacionales, es genial. Ahora, ¿cuánto está eso, Antonio? ¿Cuánto está eso, Antonio? ¿Cuánto está esto? Este, el kilo está, este se vende por cuarto. Vamos a aclarar primero, para no confundir al televidente, ¿no? Sí, no confundamos. Este es un salmón que es chileno, que es chileno, que se paga, obviamente se paga en dólares. Se está alertando es porque se viene el guadañazo. Seguirá un sacudo de... Cuidado. Pero es que ha tolerado. Este, el cuarto está en 2.000 pesos, el cuarto. Claro, es un montón. Me lo redondeó. Ahora, vamos a eso. A ver, Antonio, pará. ¿Y qué es lo que más vendés, Antonio? ¿Qué es lo que más se vende ahí? No, la paella. La paella es lo más popular. Sí, pero vayamos... También si quieren, chicos, le podemos preguntar a la gente qué es lo que más compra, ¿no? ¿Qué renzo? Hierve, mira, caliente, caliente. Que le podemos preguntar a la gente también qué es lo que más compra en estos días. Pero... Ahora, Antonio, me llama la atención algo. Vos decís que vendés más comida. No en todas las pescaderías hay comida cocida, ¿no? Pero vos decís que estás vendiendo más cocido que crudo en estos días. Y si, Nancy, nosotros cobramos un kilo de paella, que comen, que es ideal para tres personas, lo cobramos 2.900 pesos, solamente un cuarto de langostino lo están cobrando 700, 800 pesos. Claro, bien. Tenés que sumar el calamar. Encima no cocinás. El arroz es primera marca y no cocinás. Mirá lo que se tiene hasta raba. Mirá, pero pará, vayamos a aquellos que sí quieren cocinar. ¿A cuánto está el salmón el kilo? Crudo, te digo, ¿eh? Y no hace falta que venga importado. A mí dame el más baratito. El nacional, queremos ir acá. No, no, te explico. No hay, dice ahora. No tenemos salmón. ¡Ay! ¿Qué pasó con el salmón? ¿Qué pasó? No, no, este es un país que tiene salmón. El salmón que ingresa a Argentina es chileno. Todo chileno. No tenemos salmón. ¿Y a cuánto está el kilo? Todo chileno. Crudo, ¿cuánto está el kilo? El salmón chileno, el kilo, 3.400 pesos. Pero fíjate que yo no lo tengo a la venta. Y digamos que por suerte no hay salmón argentino porque querían arruinar el canal de Beagle, ¿no? Sí, las salmoneras... Bueno, entonces, yo te recomiendo, les recomiendo con todo permiso y con todo el máximo lo respeto a la audiencia. ¿Para qué gastar tanto en un producto que no es argentino? Si tenemos el merluzón que es argentino, este producto lo agarran así como está. Lo rellenan con lo que encuentran en la heladera. Abre en la heladera, ¿qué tenés? ¿Queso fresco? Le ponés. ¿Tenés verdeo? Le ponés. Lo enrollás. Aceituna, alcaparra. Agarrás una... Una tabla. Aceituna, alcaparra. Agarrás una ollita... Sí. O una sartén. O en el horno, 25 minutos, lo tenés cocido. No, miren lo que es eso. Y además... Pará, Antonio, ¿cocinás vos? Porque estás dando consejos de cocina como si... Pero sabe, sabe. Somos cocineros. Es cocinero, Antonio. Esto es la cocina de Ana. Ana y Vicente, mi hermano. Los tres somos. Ah, mirá. Claro. ¿Cuántos años ya, Vicente? Treinta años. Treinta años, Denise. Imagínate con la cocina. Mirá qué preparación. Ahí le metiste berenjena. ¿Qué más? Que no veo bien. Lo que encontré en la heladera. Ah, queso. Lo que había. Cebolla de verdeo, chicos. No, cebolla de verdeo, queso. ¿Y qué más tiene? Queso, tiene ajo. Bueno, también tiene provenzal que preparamos nosotros. O sea, tenemos el televidente que dice, mirá, yo tengo un kilo de pescado congelado. Se están preguntando en estos momentos. ¿Qué hacemos? Bueno, hacemos eso. Lo que tengas. De todas maneras, hay que decir otra cosa. Sí. Lo sacamos. Lo sacan congelado, el pescado. Agarran una asadera, una taza de agua, un caldo de verdura. ¿Qué tienen en la heladera? Queso crema light. Lo tapan con queso crema light. No tienen. Baten dos huevos. Sí. Dos huevos con bastante queso rallado. Lo tapan todo por arriba. Sí. Y no saben lo que queda. Lo ponen en el horno. 30 minutos. Gratinado. Abren el horno. Pinchan con un tenedor hasta el final. Sí. Del medio de la cocción. Si el tenedor está caliente, el pescado está cocido. Perfecto. Ahí tienen pescado gratinado. Igual tenemos un problema que hay que cobrar todo lo que está comiendo Renzo, chicos. Sí, totalmente. Antonio, te está desvallijando la cocina de... Es muy bueno. Es muy bueno. Pobre Ana, va a quedar pobre después. Sí, obvio. Ana. Viene bárbaro. Yo ahora salgo de acá y me voy directo. Pero igualmente, Antonio, dos o tres cosas que tenemos que aprender. La primera, hay que consumir pescado. Le viene bárbaro a los chicos. Segundo, la merluza y el merluzón son 10 veces más buenos. Para la salud, si se quiere, que el salmón y que los mariscos. Así que, y la verdad que los precios que estás diciendo, increíble. Está menos que un kilo de carne, chicos. Está bien. La verdad que sí, es granísimo. Tenemos el pollo de mar en promoción, la merluza. Y para toda la audiencia, para toda la querida audiencia, no se pierdan la super paella de marisco. Es muy buen precio por ser una paella comercial. Como dijo Antonio, es la vedette del lugar. Totalmente. De la temporada, de Semana Santa. La vedette de la temporada. Yo quería preguntarle a la gente. Hay que abrir una sucursal en Pilar. Vamos hasta afuera, la gente está haciendo fila. Vamos a preguntarle qué es lo que viene a comprar, ¿te parece? Sí, la verdad. ¿Hacemos recorrida con el público? Dale, buenísimo. Vení Antonio, vení Antonio. Miren, chicos, la cantidad de gente que hay, ¿eh? Buen día, señora. ¿Qué viene a comprar? Paella y mi marido. Paella. ¿Cuántas porciones se van a llevar? ¿Para ella o para él? Para él. Ah, ja, ja, ja. Un kilo, un kilo. ¿Cuándo? Vamos a más acá, señora, buen día. Para Flor de Equipo, Denise Duma la está viendo a otro lado. ¿Quién viene a comprar hoy? Paella. Paella. Todos compran paella. Todos paella. Claro. Un poquito para mí sola. Qué lindo. Renzo, para, escuchame, Renzo. Vengo a comprar bichitos para hacer una cazuela. Bichitos. Muy bien. Así es. Bichitos. Te voy a pedir un favor, entrate adentro y cuando Antonio no te mira, te traes un poquito de paella, así nos quedamos comiendo paella y en un ratito volvemos, gracias. ¿Cuántas porciones? Y traete cuatro o cinco, más o menos, que comamos veinte o tres. Claro, cuatro o cinco bandejas. Hay nombre acá, nos quedamos morfando los ñoquis recién, bueno. Vos dejame a mí, vos dejame a mí. Dale, gracias Renzo y este aplauso para Antonio, ¿eh? Un beso enorme. Muy bueno. Aplaudamos, chicos, que nos va a mandar paella. Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir. Mangueaban todo, manga de muertos de hambre, que somos. Se comió todo. Norma básica del periodismo policial, de arriba todo menos un rayo. De arriba todo igual te digo, da un poco de miedo. Nos vamos con Paulo porque hay una... Quiero mostrarles un video, después hay una historia para contar. Miren, esto es el centro de operaciones de Mar del Plata, ahí están los operadores. Mirá cómo llegan. ¿Qué imágenes estamos viendo que corren? Con un bebé de 17 días que no presentaba signos vitales, el Mar del Plata. La gente en la desesperación se mete en el centro de operaciones de monitoreo, no sabían a dónde acudir. Mirá la desesperación. Lo tiene la señora de verde al bebé. Sí, ahí inmediatamente una operadora que estaba trabajando en el lugar, Alma Cristal Barrasa, inmediatamente le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar e hizo que la criatura recuperara los signos vitales y fuese trasladado al hospital local. Y le salvó la vida. Ay, miren, la estamos viendo, eh. La agarra... Porque los padres están choqueados, obviamente, no saben qué hacer. Los padres pensaron que la criatura estaba muerta. Claro, concretamente no tenía signos vitales. No saben si hay médicos, no hay médicos. Se meten en la desesperación, no sabés qué hacer. Por eso la importancia del entrenamiento, la preparación, la operadora tranquila. Una operadora telefónica, una chica que... Eso debería ser obligatorio. Mirá, mirá lo que hace. En todos los colegios, en todas las oficinas, el RCP. Es fundamental. Yo cuando nació mi hijo lo hice y es fundamental. Porque si no, uno se queda con lo que ven las películas, que es solamente así en el pecho. Si vos le haces eso a un bebé, lo matás. Entonces tiene que estar siempre sobre algo duro, siempre boca abajo. Y siempre tiene que haber una parte dura y no es la misma cantidad de presión. No, ni de presión ni de cantidad. Perdóname, Ana, que no es lo mismo para un adulto que para un chico tampoco, ¿no? Por supuesto, depende... El adulto tiene que estar boca arriba, digo, es como que hay que aprender a hacerlo bien. Depende el kilo, bueno, hay chicos que por supuesto no vas a ir a buscar una balanza, pero te das cuenta de la estructura para no romperle tampoco la esterna máxica. Pero imagínense la angustia de esta mamá de ver que tu bebé está muerto. Tremendo, tremendo. Obviamente cada vez que tenemos un bebé lo que uno hace todo el tiempo es mirar si respira, si estar atenta, si darte cuenta que no tiene signos vitales y la desesperación de esos minutos hasta que, bueno, le salvaron la vida. Vamos a hablar con Gemina, que es la mamá de este bebé de 22 días que fue salvado, o sea, resucitado prácticamente. Gemina, ¿nos escuchás? Hola, sí. Hola, ¿cómo se llama tu bebé? Marcos. Marcos. Contanos cómo fue la situación, Gemina. Estaba tomando la teta y se ahogó y no lo pudimos hacer reaccionar, entonces nos fuimos, nos fuimos para, salíamos directamente para el hospital, pero, bueno, al ver mi marido que no llegábamos al hospital, se desvió y me dijo, no, vamos a la comisaría de la mujer y entramos al COM y, bueno, ahí estaba Cristal. Cristal. Y todos, sí, y todos los chicos que también nos ayudaron. ¿Ya Marcos entró, ya no respiraba? No, no, no. Ya cuando salimos de casa ya no respiraba. ¿Calcularon? Imagino que, bueno, en ese momento los segundos son horas, pero digo, ¿cuánto tiempo estuvo así? No. No. No, y habrán sido, no sé, cinco minutos, cuatro o cinco minutos que fueron como una eternidad. Claro. Obvio. ¿Y cuánto tarda, cuánto tarda Cristal en reanimarlo, no? Porque, según lo que vemos en el video, se ve ahí las maniobras que hace. No, no sabría decirte, yo creo que habrán sido dos minutos, no sé. Ahora, Gemini, cuando... Te digo por lo que vi en el video porque mucho no me acuerdo. Claro, cuando te das cuenta que Marcos está de nuevo respirando y lloró, ¿cómo fue ese momento? No, no sabría decirte. No sabría decirte. Me volvió el alma y el cuerpo, pero igual estaba mal. Claro. Claro. Estaba angustiada. Gemina, ¿y qué dijeron los médicos después cuando, digamos, a ver, cuando vos, después de todo esto, obviamente, llegaron al médico con el bebé? ¿Qué dijeron ellos? Sí. Nada, estuvo en observación y después le hicieron algunos análisis que, por suerte, salió todo bien. Y nada, solo se ahogó tomando el pecho, pero es porque tiene de falta desarrollarse algo de la laringe que se llama laringomalacia, es lo que tiene. Ah, después detectaron que tenía. Claro, sí, sí, pero es algo, es normal, me dijeron, porque es muy chiquito. Claro. Y a medida que pase el tiempo, eso se le va a normalizar. Pero me imagino que sí te habrán reivindicado o dicho que es bueno que encontraste a alguien que pudo hacer RCP sobre el bebé, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y volviste a hablar? Sí, con Cristal. Sí, con Cristal. Sí, sí, hablé con ella, estuve, fui al com, le fuimos a agradecer, estuvimos hablando con ella y estamos en contacto, siempre con ella hablamos todos los días. Claro, es como que no te olvidás nunca más, ¿no? Tiene una nueva madrina. Sí, sí, es su nueva madrina. Esperanos un segundito, Gemina, que ahora seguimos hablando con vos, ¿eh? ¿Qué pasa con los alquileres, che, que no se puede más? ¿Qué pasó? Pasa algo que es terrible porque nosotros tenemos una nueva ley de alquileres, una ley que en su momento hubo mucho lobby de un lado y del otro, de los inquilinos, de las inmobiliarias, y debo decir que muchos de los comunicadores, entre los cuales me encuentro, tuvimos una mala percepción en ese momento. Es decir, venían las cámaras inmobiliarias y nos decían, esta ley va a ser para atrás, va a ser mala, y enseguida yo dije, es la lobby de los que más tienen, de los dueños de los departamentos. Sin embargo, en la práctica, esta nueva ley de alquileres terminó en ser nefasta para muchísima gente. Uno se supone que tenía que blanquear el alquiler que tenía, pagar un impuesto sobre ese alquiler que lo pagaba el propietario. Pero no es solamente eso, sino que se alargaban los plazos, tres años, digo, hubo un montón de cambios. ¿En qué están de acuerdo en este momento la clase política? Que finalmente, después de que claramente cayeron la cantidad de viviendas que hay en alquiler en la Ciudad de Buenos Aires, para tomar un lugar en donde fue un 20% menos. O sea que cuanto menos casas hay para alquilar, o departamentos para alquilar, más caro es. Porque obviamente, inquilinos hay un montón. Entonces, ¿qué sucede? Ayer empezaron a reunirse en la Cámara de Diputados. La idea es que de acá a menos de un mes salga un cambio en la ley que ya estaba cambiada, digamos. Hay quienes quieren derogarla totalmente. Esa idea me parece que no va a estar dentro de las primeras. Pero lo importante es que están reuniéndose, y esta vez los diputados y los senadores están ya escuchando, sí, un poco más a las cámaras inmobiliarias, a los inquilinos. ¿Cuál es la idea? ¿Cobrar menos? La idea básicamente es cambiar un montón de situaciones y darle la posibilidad a que el dueño del departamento tenga ganas de ir a alquilarlo, porque lo que está pasando hoy, concretamente, es que mucha gente ha retirado el inmueble del mercado y entonces no hay existencia de inmuebles. También está en discusión, y esto todavía no se sabe, si para presionar a que haya justamente más variedad de producto, para que la persona que tenga un departamento o un inmueble en desuso lo ponga en alquilar, además de darle mejores condiciones, hay que claramente, o están pensando en hacer un impuesto para aquellos que tengan un bien, que lo podés tener, pero no lo pongas en alquilar. Pero pueden llamar a Mandrake para buscar la solución. ¿A quién, perdón? A Mandrake, al rey de los magos, pero con la inflación desbocada y los sueldos clavados no tienen forma. Bueno, eso es lo que está sucediendo en este momento. Hay otra cosa que está pasando, que es que como los dueños de los departamentos, todos saben que en este momento se está por votar la nueva ley, están los departamentos ahí en espera. Claro, están esperando a ver qué va a pasar. Desde hace meses no hay ningún tipo de oferta de alquilar. Hay muy pocas ofertas, ha caído muchísimo la oferta, entonces la demanda sigue creciendo. Ayer nosotros hablábamos con gente que había tomado terrenos. Obviamente la clase media que alquila en la Ciudad de Buenos Aires no va a tomar las casas ni nada por el estilo, pero sí es un grave problema el que estamos teniendo de vivienda, que es desde siempre. Bueno, la buena noticia es que la están discutiendo, la buena noticia es que claramente los diputados están en este momento escuchando un poco más y esperemos que todo sea para mejor, porque hay muchísima gente que ya... Para mejor y para toda la gente que no puede tener una casa, que pueda acceder a una ley. Pero chicos, hoy no hay más crédito para comprarse. Cuando yo tenía 20 y pico de años había créditos. En este momento no hay más. Ahora ya está. Tenés que vivir 200 años para comprarte una casa en este país. Chicos, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Chau, nos vemos mañana. Arranca Semana Santa. Así que mañana en vivo acá, obviamente, laburando. Chau. Ustedes quedan con el loti. Hasta mañana. Chau. 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 Chau.